LOS Cika No tengo eleccion ¿Unaora? del 5 dejugo ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu por la de la fuego! ¡Chidori! ¡No se me pasará ni la mínima apertura! ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu por la de fuego! Estamos en diferentes niveles, juntas. ¡No tengo! ¡No! ¡Vamos! ¡Lanza afilada a Chidori! ¡No! ¡ order! ¡Los votos! Estilo de fuego Jutsu bola de fuego Demasiado lento ¡Chiduri! ¡Que haré pedazos! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡Toma! ¿A dónde apuntabas? Estilo de fuego Jutsu bola de fuego Conoce mi furia También mi odio